Algunos países de Asia firmaron un convenio comercial con Irán. Así que ahora muchos productos de Asia irán hacia Irán y muchos de Irán irán hacia Asia. Última momenta. La enfermera del hospital ha dejado a su marido el anestesista porque dice que con él ya no siente nada. ¡No! Y ahora vamos a las noticias. Frankenstein no usaría malos cajeros automáticos. No lo entendí. Frankenstein no va a usar malos cajeros automáticos. Porque siempre me preguntan si va a hacer otra operación. ¡No! Recién caía. Y lo puedo vivir. ¡Muere trágicamente el creador de la bicicleta! ¡No! Lo mató un rayo. ¡No! Noticias de último momento junto a Riojano. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Muchísimas gracias. Estas fueron todas las noticias de último momento. Y le venimos con un aplauso. No, no, no. La profesora de biología ha dejado a su marido el de física porque entre ellos dos no había química. Gracias, Riojano. Jorge, te quiero mucho. Gracias, Jorge. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. El miércoles, sí, sí. Estamos firmes el miércoles acá. Piense nuevos chistecitos para seguir currando. Todo. No, ese chiste. Y bueno, no podemos decir nada, Jorge. No podemos contar nada de lo que viene. Ay, fin de semana. Usted y yo tenemos un compromiso juntos. Sí. Me va a hacer pelea usted. Mandamos saludos. Mandamos saludos a todos. Ay, ese beso que me dio Giorgio salió por el micrófono. Gracias, Riojano. Te quiero. Nos vemos el miércoles. Sí, seguro. Y ahora vamos a los mensajes de la gente. Antes de ir a los mensajes de la gente, un mensaje que queremos darte desde el gobierno de la provincia de Córdoba, porque el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio. Comunicate al 0800-888-38346. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba. Esto no parece lunes, chico. No, es un programa de miércoles. Nos quedamos soli. Se fue Giorgio, se fue el Riojano, así que estamos la Ale, la Flavia, el Andy y la Coqui. Y la chica, Cami. Y las chicas. Y quedan, ¿cuánto? Quedan como media hora de programa. Vamos a ser felices los cuatro. Ah, y las chicas. Por supuesto, nunca estamos solos. Lo que sí te voy a adelantar, no son escritos, pero yo la hago esperar hoy, Coqui. La hago esperar porque yo le quiero dar información a la people que está del otro lado. Atención, porque como lo adelantaba, el gran Andy juega talleres y gimnasia de la Plata en el estadio Mario Alberto Kempes a las 21 horas. Apenas esperan a que termine Fernet con Coqui para empezar a hacer rodar la pelota. Mucho movimiento en la zona, mucho operativo de tránsito y seguridad. Así que la recomendación que te doy desde aquí es, si te quedás en el embotellamiento, subí la radio a todo lo que da, la 95.1. Y si no, evité la zona porque la verdad que está bastante complicado. 16 grados es la linda temperatura que tenemos a esta hora. Y para mañana... Ah, perdón, estaba diciendo el clima. Para mañana 28 grados no se espera de máxima, 11 de mínima. ¿Qué? Miércoles ya subimos a 31, a 100 de la temperatura llega. O sea, mañana 28, miércoles 30 y si hoy vinimos de short, Flavia, ¿qué nos ponemos de miércoles? ¿Qué es miércoles directamente? Hoy vinimos de short, ¿qué nos ponemos? Qué buenas tardes. Usted no va a venir, la otra vez vino con un short, venía de jugar al fútbol, un papelón, por más que esto sea radio. Usted no puede venir con las medias de fútbol, el short. Claro. ¿Se va al estadio Corva de acá? No, no, no puedo. Es el barrio, el barro de la tierra. Me tengo que ir a jugar con los chicos, no puedo venir así. Yo sé que no juega en el estadio Corva, usted es estúpido. No puedo venir aquí, malo, malo. Ah, hombre, pero ahora, escúcheme, ¿usted se va al estadio Corva ahora? Sí. ¿Lo va a ver el Diego? Diego. ¿Tiene entrada? Por supuesto. ¿O va a currar? No, no, yo soy periodista. No, no, cubrimos, cubrimos. Cubrimos como periodista de Farraco Coqui. De Radio Pulso, va. Radio Pulso. Ah, muy bien. ¿Y usted cree que Diego le va a dar una nota a usted? ¿Y si yo le digo que usted es amiga de él o no? ¿Usted no es amiga de él? No. ¿No le puedo decirle Paracoqui Coqui? No, ni me interesa tampoco. Oh, malo, no. A mí me interesan los mensajes de la gente. Ah, de Andy. ¿A ver? ¿Es que me clavó una cerveza, estoy chupando a su rato, estoy saliendo de acá de la Kermel? No. Me está... El pedazo. ¿Es de la Kermel de acá y... Ah, la risa está tensa. Es contagio. ¡Ay, lo amo! No te lo puedo vivir, el estado de ebriedad. Hola, Coquiñón, ¿cómo estás? Bueno, te piden que mandes audios, que mandes saludos a la gente, que te escriben a través de tus redes sociales y, por supuesto, a través de las nuestras también. Miguel nos dice, hola, Coquitos, saludos a Giorgio. Y Nati, por ejemplo, aquí nos dice... Ay, manda un audio, no está chequeado, vamos a chequearlo en vivo. A ver. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso ya, a mí lo que me causa gracia es cuando se cae alguien, cuando me caigo yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cinco, besito! ¿Saben qué es lo peor, chicos? ¡Ay! Dice, cuando se ríe mucho, pierde el control de la esfinta. Ah, bueno. Me está jodiendo. Hay mensajitos también de la gente en el Instagram, PLX Pulso 95.1. Dice, María Cristina Guevara, un equipo de lujo, felicitaciones por el programa, muchas gracias. Marisa, ese que saludaba, muchas gracias. Muchas gracias. Marisa Ocho Herrera, dice, hermoso equipo, escuchándolos como siempre, y un genio Giorgio, me encantó, y me va a servir lo que habló de la moda. Muy buenos consejos. Sí, después vamos a repetir, acuérdense, sea para decolor, para desteñir con lavandina, o para reteñir de negro, acuérdense, es agua caliente en una olla, sal gruesa, en el caso del negro, la anilina, y revuelven como una bruja, y si no, la lavandina. Mortal, yo no sabía el truco del agua caliente. Después se queman todo con la lavandina. No, tengan cuidado con el manejo de esas sustancias y las explosivas. Yo me quemé los pies con la lavandina. No, ¿cómo? Ah, cuente, no. Así nos reímos a carcajadas, cuente, no mentira. Yo venía de jugar al tenis, Sí, jugaba toda la vida al tenis y soy alérgico al polvo al ladrillo. Entonces, en los pies me lastimaba. Y mi abuela me decía, para que no te salgan hongos, feos, los olores y demás, un poquito de agua caliente y un poquito de lavandina. Un día no estaba, y yo agarré y me puse al revés. Creo que un litro de lavandina. No, ya de chiquito. Solamente los pies se quemó el cerebro. No, no, no. Lo que pasa es que, chico, ahí se dan cuenta que, bueno, la belleza no es todo. Che, chiquito, acá estoy viendo en Instagram a Carlitos de Piano de la Barra. ¿Qué dice? Con un bebé, dice, bienvenido, Junior. Así que debe haber sido abuelo. Le mandamos un besote a Carlitos. Mirá esa criaturita. Es un varoncito porque está de celeste. Vemos. Se ve que la hija ha sido madre. Así que, besos para el abuelo Carlitos de Piano. Escuchame una cosa. Vos tenés otro mensaje. Un mensajito más. Escuchando Fernet con Coqui como todos los días por PLX Pulso 95.1 con mi ídola Coqui Ramírez, Flavia Fochi y Andy Suárez. Eso lo agrega usted. Eso. Son los seguidores de Instagram. Me encanta. Vieron que ya están identificados. ¿Cuál fue las coquitas que hicieron que votaron para que ustedes ganaran? Eso quería agradecerles porque hicieron campaña a través del Twitter. Las coquitas allí estuvieron escribiendo, invitando a que la gente me votara. Así que, muchas gracias. Este tercer puesto es para todos ustedes que están del otro lado. Sí. No es posible. Escuchame una cosa. Oh, esta noticia. ¿Qué pasó, Coqui? La tiene, la tiene. Esto es el. Oh. Al aliexpósito. Estuvieron juntas. Yo ya no sé ni qué canta uno ni la otra. Es un lío de esto. No, no, a mí personalmente me gusta muchísimo más Tini que Lali. A mí, eh, a mí Lali. No me diga. Y le voy a decir una cosa. La actitud. Estuvieron juntas. No, a los oliva me hacen, no, los deditos para abajo. Y no, nosotros somos de otra época. Tini, Lali, Coqui, ¿quiénes son? Escuchame. Estuvieron juntas en Madrid. Se sabe de la rivalidad. Escuchame. El festival únicos que reúne las máximas figuras de la canción argentina y española. Ah, a mí no me llamaron. Se llevará a cabo mañana a la noche por primera vez en Madrid. El encuentro ya se realizó hace unos meses en el Teatro Colón en la Argentina. Y hoy es el turno del Teatro Real de España. Entre las figuras que estaban, bueno, estaban Lali, Tini, dos referencias juveniles. Escuchame una cosa, siempre se las mostró como rivales. Estuvieron juntas. Dice la prensa, malondona. Pero dicen que... Las fans. A ver, para mí, perdóname, se detestan. Y ante las cámaras, obviamente, les sirve a las dos. Pero en este caso, ¿qué pasó? Y en este caso estuvieron... Las cantantes no hacían referencia al trabajo de la otra. En muchas ocasiones las propias fans mantenían distancia entre ellas. Es que ahí nace el conflicto. Principalmente desde las fans. Y justamente... Son muy diferentes las dos artistas. Son muy distintas. Pero la polémica, va, polémica, si se quiere, tiene que ver con esto del foto, beso, intento de abrazo y después cuchillo por la espalda. Pero para, intento de abrazo porque apareció Axel en la foto. No, ese es otro episodio que sucedió este domingo en Morphe. No me mezclen las fotos. No, pero también, porque vamos a hablar de la rivalidad. Si no se bancan, no se bancan. Y eso de fingir ante la cámara. Dicen que estaban en Morphe y Telefe y hicieron como una nota, una entrevista a todos los artistas. Y ahí se ve como, tiene, esto es el, se saca el bracito de Axel. Le saca el... Como diciendo, no, 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 no. Porque en su momento, yo no me acuerdo exactamente, pero yo sé que Axel en su momento dio entender, no sé si Lali se presentaba en Jesús María en el festival, y estas chiquitas nuevas que vienen a cantar y que se ponen de moda. Y nosotros que somos artistas, autores, compositores, bla, bla, bla. Que en alguna parte yo compartí con Axel las cosas que decía. Pero, bueno, a ver, es lo que consume la juventud. Y le sacó la mano. Y Tini como que le sacó el brazo a Axel, parece. A su vez, bueno, Tini y Lali, se mezcla todo, estuvieron todos juntos ahí. Se odian, díganlo de una vez. A ver, Lali es bajita, morochita, bueno, ahora es rubia. Ahora dice un cambio radical. No rellenita, tiene un cuerpo, no importa, exuberante. Una boca exuberante. Tini es flaquita, alta. Yo no sé en qué se parece. Pero, ¿pasó por el quirófano, Lali, o no? ¿Sí? ¿Puede decir? Yo creo que sí. No, no me animo a decir tanto. Y yo creo que por allí, claro. Y Tini, Lola. Ah, puede ser. Era el gremio y ahora se creció. Puede ser más exuberante de arriba. Y Tini sale con el... Yatra. El colombiano. Fachero. Muy fachero, muy fachero. Sí, sí, sí. Yo igual no sé esas relaciones de famoso. A veces uno dice, esto es para hacer prensa, platica, conciertos. De hecho, desde que empezó a estar con Yatra, de repente un álbum nuevo, canciones nuevas, giras por todos lados. Y porque es como que las chicas, las jovencitas lo ven y como que, ay, la parejita y las calienta. Igual son lindas. No, no, las calienta, las ganas de ir a el show y todo eso. Pero bueno, que sean felices y si se odian, ódiense. Y ya está, ¿qué querés que te diga? No sé. A mí, yo si no me banco a alguien, no puedo ser hipócrita. Bueno, a veces uno tiene que ir cantar, hola, ¿qué tal? Sí, pero... Ay, decís, ¿qué haces esta? ¿Y sacaste la mano a alguien, a alguna artista? No, eso me parece una parte de respeto. Yo incluso el saludo no se le niega a nadie. Se cae la mano. Pero Axel creo que en un acto de caballerosidad la debe haber querido abrazar y ella... Pero me parece bien, porque hay que hacer consecuente con lo que uno dice. Si vos dijiste... Usted por qué es fan de Timmy. Pero me parece perfecto. Si él tuvo una mala actitud... Claro, ¿por qué ahora tengo que falsear? Al frente de la people, como decís vos, al frente de las cámaras. No, salí, listo, perdiste, perdiste. Ay, chico, yo estoy leyendo otra noticia. No, no puedo creer esto. ¿Qué pasa? Porque estoy preocupada por vos. Vos sabés que yo tendría que haber hecho esto con el millonario en Telefe. Escuchate este título. Ganó la lotería y fue a retirar el premio disfrazado para que sus familiares no se enteren. Claro, te empiezan a manguiar, Guita. O sea, vos sabés que hay mucha gente que hace eso, no podía contener la alegría de haber ganado. Esto declaró el ganador, a ver. Sí, sí. Se fue al baño, se encerró y gritó, ¡Gané! Gané, gané. Como ya en el Vaticano, me encerré en el baño. Claro. En el Vaticano. Claro. Igual. En este caso, tardó más de 50 días en presentarse para cobrar el premio y atención. Esto lo hizo para evitar que la prensa o los familiares allegados o estos familiares o amigos de toda la vida que te parecen de abajo de la tierra, que no sabías que existían, pero que ahora se acuerdan de vos. Bueno, para evitar todo eso, demoró 50 días al borde ahí de que se te caiga la posibilidad de reclamar el premio. Claro, 50 días demoró el chabón. Ahora, escuchá lo que dijo Martínez de Aperda. Martínez de Aperda. Será hombre-mujer. Y por el malondón... Y el hombre está roma de 50 días. El hombre malondón. Reconoció que le dolió la cabeza durante tres días porque no podía parar de pensar. Se preguntaba... ¿Qué hacer con esa plata? No, pero si de lo que tanto deseaba se había hecho realidad. Dice, tuve dolor de estómago otras dos semanas. A veces sentía tanto dolor que me olvidaba que había ganado. ¿Qué le dolía tanto? ¿Qué se ganó? Qué trauma, chicos. No puede ser. La imagen del hombre disfrazado recibiendo el enorme cheque rápidamente se hizo viral. Estoy viendo qué hacer con el dinero del premio. Tengo un pequeño negocio. Así que planeo agrandarlo, comprar un apartamento. Me encanta tener dinero de seguro y por eso no lo quiso compartir. Alto egoísta. La familia te empieza a maguear. ¿Sabes quién compartió? Marley contó una vez en la historia. Coqui Ramírez también va... Y Coqui Ramírez también va a vivir. Dijo, dijo que va a compartir. ¿Vos sabés que yo cuando gané en Telefé en Lisi y que me gané como 390 lujos? Y dije, ay, la posta, me van a empezar a maguear. Porque decimos, lo vio todo el mundo en televisión. No, no, el de Marley. Perdón, quiero cerrar porque... Sí, 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 sí. Lo llamaron un familiar lejano, pero como... ¿Qué? Segundo, tercero, primo. Lo llamó y quiso juntar a toda la familia de Estados Unidos. Le pagó el viaje a todos y Marley se quedó allá y por eso aprendió a hablar inglés y es uno de los que... Bueno, para mí, habla muy bien inglés. Pero ¿quién ganó el premio? No entendí. Un familiar lejano de Marley. Sí. Y le pagó a toda la familia... Ah, mire qué tío, hola. Lo destino a eso, pero yo ni empejo. Todo para mí. Un poco de hielo. Mucha música. Mezclamos.